Está siendo aclamado como un gran impulso a los esfuerzos para poner fin a la guerra civil en Etiopía. Tigré ha entregado sus armas pesadas como parte de su compromiso de aplicar el acuerdo de Pretoria y el equipo de supervisión y verificación lo ha confirmado. Esperamos que esto contribuya en gran medida a acelerar la plena aplicación del acuerdo. El desarme forma parte del acuerdo de paz firmado hace más de dos meses para poner fin a un mortífero conflicto en el norte de Etiopía. Otros términos del acuerdo incluyen la restauración de la autoridad federal en Tigré y la reapertura del acceso a la región, aislada del mundo desde mediados de 2021. Los combates comenzaron en noviembre de 2022, cuando el gobierno etíope inició operaciones militares en Tigré contra el partido gobernante de la región, el Frente de Liberación Popular de Tigré. Las fuerzas de Tigré se enfrentaron a las fuerzas de defensa etíopes, que se asociaron con las tropas de la vecina Eritrea. La situación pasaba a convertirse en un conflicto prolongado, con enormes consecuencias. Los combates han provocado una hambruna que afecta a cientos de miles de habitantes de Tigré, matando a miles de personas y desplazando a millones en toda la región.